Residentes en la comunidad de la estancia del municipio de Pimentel señalan a dos individuos como los responsables de varios robos en la zona, por lo que solicitan que estos sean detenidos. Naran que moradores en la localidad han tratado de enfrentarlos. La comunidad de la estancia está ahora mismo siendo robada por un grupito de ladrones. Están encabezando Willy de Ibaibero, que le ha hecho su manga. Ese muchacho, ese es el Morenito, que tiene bastantes, bastantes querellas puertas. Y es un delincuente número uno. Entonces nadie había hecho nada hasta que la comunidad no se enfrentó. Habíamos puesto varias denuncias, habíamos venido a la fiscalía varias veces y no se nos había hecho caso. Entonces ayer se armaron de... Se fueron de valor de todo el mundo. Dicen que los robos son múltiples y temen que los hechos delictivos se agravien, ya que se sienten amenazados. El viernes en la noche se le encontró a ellos demantelando una vivienda. Después que fueron y se le llevaron la persiana, iban a terminar de demantelarla. Lo agarramos la comunidad y le dimos una tremenda corrida. Al otro día anda a ver como si nada en el vecindario, riéndose y burlándose de nosotros, como que si nosotros fuéramos una burla. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.